En primer lugar, con el Movadef no tenemos absolutamente nada. Nosotros rechazamos tajantemente cualquier vinculación con los señores del Movadef. Es su problema de ellos. Ellos tienen su propia organización y ellos sabrán responder en su momento esa situación. Con respecto de otra tendencia violentista, deslindamos tajantemente nuestra situación. Simplemente nuestro sindicato es un sindicato reivindicativo, es un sindicato sindical, es un sindicato que defiende los intereses de nuestro gremio. ¿No radicalista ni extremista? Yo no llamo que sea extremista y ir a una huelga nacional. Yo no llamo extremista de pedir que se vulneren los derechos de un trabajador. ¿Por qué en todo caso Dircote habría comprendido su nombre incluso en esta nómina? ¿Por qué razón? Porque mire, los señores acá del CEN del SUTEP, que son nuestros, de repente nuestros enemigos sindical en ese aspecto, ellos son los que hablan el mismo lenguaje. Ellos en sus volantes, en todo momento, ¿qué dicen? No, dicen sendero, sendero, ¿no? Hable el mismo lenguaje del Estado, el mismo lenguaje. ¿No? Yo y nosotros vamos a entablar una demanda penal con estos señores para que nos demuestren a nosotros que si somos de sendero o somos del Momadef, ellos tienen que tener pruebas para que ellos tipifiquen así de nuestra manera. ¿La demanda contra quién va a dirigir? Sí, contra estos señores traidores del CEN del SUTEP, encabezados por el señor Domingo Hurtado. ¿No? A ellos lo vamos a demostrar penalmente, para que ellos nos demuestren en los hechos, si nosotros pertenecemos a esa organización. Acá no se trata porque nosotros discripamos a ellos, porque son una tira de traidores, han vivido de los maestros, les sacan dinero, incluso manejan la derrama magisterial a su antojo, ¿no? Y cuando nosotros ponemos el dedo en la llaga, ¿cuál es su argumento fácil de ellos? Dicen, no, son terroristas. Y con eso prácticamente quieren tirar abajo la moral de los maestros o que nos hagan daño a nosotros, los agentes de la policía o del ejército. Nosotros somos sindicato clasista regional acá en la Mayeque. Es simplemente porque nosotros hemos comprendido de que la trayectoria del CEN del SUTEP a lo largo de muchos años en el magisterio simplemente ha sido pura tristeza y de pura... de haberse ingresado, por ejemplo, a desarrollar acciones, por ejemplo, como es la derrama magisterial, de su manejo a diestra y siniestra en ese sentido. Es por eso que nosotros hemos salido, hemos discrepado de esa situación y hemos dicho nosotros de que nosotros tenemos de que darle otra orientación a nuestro sindicato, que es la orientación de los principios de nuestros estatutos. Simplemente nosotros aparecemos en la esfera acá de sindical aquí en la región de la Mayeque. ¿Por qué? Porque nuestros derechos han sido ya prácticamente tirados al suelo, han sido ya traicionados. A raíz de muchas... Por eso parece. ¿Para qué? Para darle una orientación correcta y ubicarnos en los principios clasistas de nuestro sindicato.